La verdad es que muchas ganas, ya se nos han hecho los días largos hasta que llegue hoy, pero bueno, preparando todo con mucha cabeza, intentando ya que la plantilla vaya aumentando, con tranquilidad, haciendo las cosas como las queremos hacer, intentando elegir lo mejor posible y ya empezar a rodar que era necesario. Sin duda, estamos buscando cosas muy concretas y por supuesto, gente que tenga ganas de venir a trabajar, de progresar, de aprender, de ayudar y que se sume a este proyecto con mucha ilusión, haremos cosas diferentes y yo creo que para todo el que venga va a ser un año positivo de progreso en su carrera y bueno, pues eso buscamos, cuando iniciamos la campaña que todos estemos contentos. Bueno, sí, la verdad es que todo está muy parado, a mí no me gusta mucho porque para mí el 31 de agosto está muy lejos, yo creo que deberían acortar las fechas, empiezas la liga y todavía hay equipos que ni están hechos y creo que eso habría que darle una vuelta, no creo que sean fechas razonables, pero bueno, es lo que tenemos y no nos queremos precipitar tampoco, creo que en este sentido, tanto Javi como Edu y con el cuerpo técnico estamos intentando llevar sin prisa, pero sin pausa, evidentemente, pero tardando de elegir lo mejor posible. Tengo dos entrenadores más asistentes, que es un analista, otro analista, preparador físico, el entrenador de porteros, delegado, bueno, un poco de todo, la verdad es que es bastante extenso el cuerpo técnico, todos con unos trabajos muy concretos de ayuda al jugador, ya se los acabamos de presentar ahora, para que todo el mundo tenga claro que aquí estamos 24 horas para ayudarles, para que ellos sean mejores, el equipo sea mejor, que todos estén contentos y el que tenga ganas de trabajar, pues estamos a su disposición. Bueno, habrá que mezclar un poco de todo, si intentas que para el jugador sea divertido, pero bueno, habrá otros momentos en los cuales también habrá que hacer el trabajo físico necesario, pero bueno, la verdad es que creo que en ese aspecto sí considero que tenemos entrenamientos donde ellos van a poder disfrutar, pero trabajando a la vez, entonces, bueno, poco a poco lo vamos preparando, tenemos dos semanas hasta el primer partido y bueno, vamos a ir poco a poco haciendo las cosas y bueno, también para que se integren nuestra manera que queremos de jugar y poco a poco vayan teniendo esos conocimientos. Bueno, de momento sí, la verdad es que creo que tenemos cinco cerrados, creo, el club ya los pasará y no sé si saldrá alguno más y vemos que está bien en fechas, dependiendo un poco también los jugadores que tengamos, porque si vienen al final tampoco queremos cargar a los que están mucho, o sea que bueno, lo iremos viendo según la marcha y ya está, sí, con tranquilidad. Hombre, siempre vas con ambición, yo por lo menos siempre he sido así, somos conscientes de que somos de los presupuestos menores entre los dos grupos que hay, pero bueno, lo intentaremos, bueno, contrarrestar con otras cosas, evidentemente, y en ese sentido, pues bueno, vamos con las ideas muy claras y los chavales vienen con ganas, todos vamos a trabajar a tope y con eso pues seguro que se consiguen grandes cosas, ¿no? Y date cuenta que ahora mismo vamos a estar 20, que prácticamente son 20 nuevos y tenemos que conjuntarlos a todos, hablar un mismo idioma en el campo, trabajar mucho en ese sentido y bueno, pues sí, no queda otro remedio que hacerlo, pero bueno, yo creo que son cosas bonitas también, ellos yo creo que vienen también con ese hambre de saber un poco cómo vamos a funcionar, o sea que, bueno, poco a poco lo iremos diciendo con el día a día, ¿no? La verdad es que sí, en ese aspecto estamos teniendo suerte, a ver si también nos sigue acompañando a partir de ahora, para los veranantes pues seguramente querrán otra cosa, pero bueno, para nosotros, todo lo que sean los días así, nos viene mucho mejor para trabajar, sin duda, sí, sí. Bueno, ya llevamos buena marcheta, hemos hecho una decena de fichajes, pues vamos bien, estamos contentos con lo que hemos ido fichando en el mercado y ahora con un poquito más de paciencia, pues poco a poco iremos completando la plantilla y va bien el asunto. Bueno, ahora mismo tenemos avanzadas algunas posiciones, lo que pasa es que, bueno, pues el mercado todavía está en ebullición, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tranquilidad y bueno, pues la competencia es dura y, bueno, pues ahora nuestro momento es esperar un poquito y ya con una decena de jugadores firmados, más una Ibega que también está en una posición también para quedarse en el equipo, pues intentar concretar lo que nos queda, pues acertando también como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Creemos que vamos a completar una plantilla potente, una plantilla con mucha ambición, con muchas ganas de crecer y, bueno, la plantilla tiene que estar un poquito hecha al gusto de lo que quiere Julen un poquito, con jugadores que interpreten bien el juego, que interpreten bien los diferentes sistemas que él quiere utilizar y, bueno, en ello estamos, podría ser, estamos abiertos y estamos hablando, bueno, la plantilla del año pasado, pues evidentemente en segunda, pues siguen revolucionados mucho los jugadores y a pesar del descenso hubo, bueno, los jugadores que hicieron muy bien su trabajo, muchos de ellos han dado el paso a segunda o a equipos punteros también de prea ref, hemos visto hoy que ha firmado también otro jugador en un equipo importante de la prea ref, con mucho dinero y de los que quedan, pues bueno, alguno ha dejado el fútbol y alguno, pues todavía está pendiente de, entonces, bueno, si puede ser, pues intentaremos, pero bueno, no es fácil. Sí, bueno, al final somos serios, competentes, nos falta, pues lo que tienen otros, entonces, pues ahí tenemos que tener paciencia, tenemos que hacer un análisis importante, un triaje importante y buscar los jugadores y los perfiles que nos entren en los diferentes parámetros y uno de ellos, pues es el económico, no somos uno de los equipos potentes en el mercado, somos de los humildes, pero bueno, hemos visto como en los últimos años, sin ser uno de los tops en el mercado económicamente, pues se han conseguido retos importantes e incluso, pues como hemos visto, el Amorevieta ha estado compitiendo dos años en segunda. Intentaremos hacer una plantilla lo más competente posible, diversa, funcional y que dé el rendimiento óptimo para estar en la parte de arriba. Bueno, yo creo que el principal referente y gancho es la SDA, Amorevieta, ¿no? Creo que en este momento la marca Amorevieta tira mucho, es un equipo, un club, mejor dicho, muy serio, muy competente, muy serio en el sentido en el que todo lo que sabe de Amorevieta es bueno y evidentemente que Julen esté aquí también habla mucho de lo que es el Amorevieta. Julen está aquí porque sabe que viene a un club serio donde va a poder trabajar, revolucionar y alcanzar un poquito, pues un reto importante, ¿no?, para él también, en su primera experiencia un poquito en un club de primera ref, en un club ya de postín y evidentemente, bueno, Julen Guerrero es un referente en el mundo del fútbol como jugador y ahora como entrenador, pues se tiene que hacer el hueco, pero para mí ahora en este momento los que estamos aquí tenemos que estar agradecidos a la marca SDA. La SDA Amorevieta es ahora el referente y es el que está trayendo a jugadores importantes como ya tenemos ahora mismo en esta decena de jugadores que hemos firmado. Evidentemente que Julen esté aquí con su modelo de juego y con su saber y con su carisma y que viene de una selección española, ¿no?, evidentemente también atrae. Pero yo creo que es la suma un poquito de todo, ¿no?, sin perder de vista claramente y vuelvo a repetir que la marca SDA Amorevieta ahora mismo en el mundo del fútbol es un referente y creemos que con esa marca, con Julen y con un trabajo serio, honesto y humilde vamos a conseguir hacer un buen equipo, trabajar de forma constante y alcanzar retos pues en una categoría que es muy, muy complicada porque no es que no estemos en la parte arriba del económico ni en la mitad, estamos seguramente tirando para abajo. Pero bueno, hemos visto como proyectos importantes con mucho dinero se han descalabrado y otros como esta misma marca, la SDA Amorevieta, sin ser un referente en lo económico pues ha sido un referente en lo deportivo e intentaremos que vuelva a ser y que se repita. Muy buena pregunta. Tengo un claro mensaje a nuestra cantera. Yo llevo ya dos años y medio en la cantera, vengo de realidades en las que siempre he tirado de la cantera de equipos en los que siempre hemos tirado de la cantera y que muchos de ellos han llegado incluso a jugar en primera división, en segunda A y en importantes equipos de primera ref y sigue habiéndolos todavía compitiendo. Tengo muy claro que teníamos multitud de ofertas de diferentes jugadores para venir a hacer la pretemporada y probar, las hemos denegado todas y cada una de ellas porque creemos en nuestra cantera, porque creemos que los chavales que vienen hoy aquí no vienen de relleno ni mucho menos, están todos elegidos, hay incluso hasta un chaval que es primer año juvenil, que para nosotros es uno de los principales proyectos de la SDA Morevieta como jugador y queremos que vayan creciendo, queremos que vayan viendo que son capaces de y queremos ver más pronto que tarde muchos jugadores de la cantera, del pueblo en el primer equipo. Vuelvo a repetir que no traemos ni un solo chaval para hacer número. Si fuese por eso tendríamos otros jugadores, incluso que han estado en segunda y en primera que nos han llamado porque quieren venir a hacer la pretemporada, ganarse un puesto y si no se quedan también, pues luego tener la oportunidad de ir a otros equipos y las hemos denegado porque confiamos, creemos y pensamos que estos chavales pueden dar el callo y pueden evidentemente quedarse alguno de ellos y si no se quedan ahora, sí ir acercándose poco a poco, aclimatándose y viendo que es posible jugar con estos jugadores en esta categoría. Sí, bueno, 24 horas los 7 días de la semana, pero sabemos que esto es lo que toca ahora y sabemos que ahora es el trabajo que hay que hacer para conseguir un objetivo tan fuerte como es competir bien. Al final ahora tienes un 80-85% del éxito, lo que firmas ahora y el equipo que firmes ahora un poquito va a ser luego lo que te va a dar el resultado. Al final con mimbres haces testos y mimbres vas jodido.